Dicen que antes de realizar los allanamientos yo le avisé a todos los medios de prensa locales para cuando yo hiciera los allanamientos bajara del micro y me filmaran todos mientras hacía el allanamiento. Esto es una falsedad absoluta que no resiste el menor análisis cualquiera de ustedes es testigo de que el allanamiento fue sorpresiva, nadie absolutamente sabía que íbamos a efectuar los allanamientos. Pero más allá de todos estos que podemos decir artilugios que son comunes y normales y que debemos cumplir, particularmente a mí lo que me resulta extraño o me llama la atención es que durante años en la causa donde no había avance significativo y a decir de directivo de la sesión médica se actuaba de manera negligente por parte de otros fiscales cosa que yo no comparto, no recusaron a nadie en esta causa cuando se detuvo al autor material por lo menos en esta instancia, tanto para el Ministerio Público, tanto para el Juego de Garantía tanto para la Cámara, que Prima Faci es el autor del homicidio de Felipe Iglesias si hace el allanamiento se recusa, o sea, me resulta por lo menos extraño cada uno que saque sus propias conclusiones, pero eso es lo que yo pienso. ¿Usted supone que hurgó lugares donde no debió haber entrado? Yo lo que estoy realizando son medidas investigativas, como lo hice, hacia diferentes personas muchas de ellas estaban sospechadas antes, ahora, o sea, no hay medidas que causen Estado ni hay indagadores, ni hay prisioneros, son medidas de investigación que corresponden a mi trabajo, o sea, si yo hubiera detenido a Coleman y me hubiera dedicado a hacer la plancha, tal vez no me hubieran recusado, creo lo que se hace o lo que estoy haciendo es tratando de buscar la verdad